Este fin de semana ocurrió un hecho insólito que muchas personas empezaron a comentar y a denunciar a través de redes sociales. En una cadena de cine con ocho sucursales distintas en distintos malls de la capital y de otros lugares, las películas sencillamente se detuvieron sin pleno aviso y en plena función. Esto, cuando yo era chica, en el cine de la playa pasaba a veces. El cojo, decía uno, le gritaba el cojo. Claro, es que como que se enredaba la cinta, pero ahora las películas son sin cinta. ¿Qué pasó? Fíjense que hackearon el sistema donde están digitalmente guardadas las películas. Esta es la fila de servicio al cliente de Cinecoics de Macri. Producto de hackeo. Qué extraño que se haya cortado, qué extraño que a los cinco minutos nadie nos haya venido a ver. De sus películas a nivel nacional. Si no fuera porque mi hermana empezó a preguntar en muchos lados y le dieron un ticket. Ese fue el consuelo por el mal rato. Nuevos tickets. Sin embargo, el día de cine de esta clienta, que disfrutaba de la función junto a su familia, a propósito del día de la madre, se arruinó. El motivo, la cadena Cinepolis fue intervenida por terceras personas. Es decir, fueron hackeados. Y ya alrededor de los 20 minutos de metraje se cortó en una transición bastante extraña. Estuvimos alrededor de unos 20 minutos esperando. Una persona se paró a preguntar. Nadie llegó a atendernos, la verdad. Largas filas comenzaron a formarse tras el incidente. Los usuarios desconcertados buscaban explicaciones. Pero la verdad, se notó mucho que no había ningún protocolo para atendernos. Estuvimos 20 minutos en la oscuridad, con mucha gente, hartos niños. Así reportaban a través de Twitter la intervención que sufrieron por hackers. Una opción, señalan especialistas, es que uno de los accesos a los sistemas internos que maneja la empresa haya quedado accesible públicamente. Por lo que cualquier persona a través de Internet pudo haber accedido y ejecutar distintas acciones como bloquear el sitio o borrar datos. Esa es una opción. Otra opción es que algún ex empleado que tiene acceso a las credenciales, a las contraseñas de Cinepolis pueda haber accedido o lo haya dejado disponible y otra persona vio las credenciales y pudo acceder. Si bien no hay una respuesta definitiva, lo cierto es que uno o varios hackers vulneraron el sitio donde estaban alojadas las películas en formato digital y esto imposibilitó que pudieran ser proyectadas en las salas de cine. El ataque podría haber sido realizado con motivaciones de solo causar daño. También podría haber sido causado como un medio para obtener contenido, películas en formato digital y luego posiblemente piratearlas. Ahora, y lo que seguramente se está realizando es una investigación forense. Se presentó un problema con las cintas. Así que dicen que en algún instante más va a volver nuevamente. Gracias. Críticas de algunos usuarios que se quedaron sin película o, como en este caso, peor aún, sin celebración del Día de la Madre, malestar de los clientes y preocupación para la empresa que enfrentó una emergencia y deberá trabajar en sus protocolos para no volver a ser vulnerados. Desde Sinépolis no quisieron referirse a la causa que perjudicó a su sistema.